¿Estamos? Buenas tardes, ¿en qué municipio nos encontramos? Isla Boca Señor, usted participó el día de la elección, ¿votó? Voté ¿Nos podría comentar si usted vio algún tipo de comportamiento o situación que no fuera de normalidad días previos a la elección o en la elección misma? Sí, comportamiento de parte de algunas personas que ofrecían apoyos y nunca llegaron, para algún partido ¿Y qué partido en particular era? El PRI ¿Y qué estaban ofreciendo? Ofrecían despensas, materiales de construcción, animales ¿A usted le ofrecieron algo en particular? Materiales para construcción ¿Qué materiales le ofrecieron? Tinacos ¿Y cómo se aseguraron de entregárselo? ¿Quién se lo ofreció? Aseguraron de entregarlos y no han llegado, no hemos recibido nada ¿Quién se lo ofreció? Personas del PRI Y... digo, perdón, nada más, ¿usted por qué decide que se grabe así sin que se muestre su cara? Represalias ¿Qué... qué... qué teme usted? Ah... o sea, que los vecinos me quemen vivo ¿Y... qué... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta zona es de puros pristas Apoyan mucho al PRI Y ya estoy en contra del PRI, entonces me pueden quemar a mí ¿Qué otro tipo de entregas hicieron, señor, por acá? Pues lo que es normal, despensas ¿Algún tipo de tarjeta que hayan ofrecido? Eh... ofrecían tarjetas... con... con dinero después a cobrar ¿A ustedes le ofrecieron una... alguna tarjeta en particular? No ¿Alguno de sus familiares? No sé ¿A nadie de sus familiares, entonces? No, no sé Eh... estas tarjetas que estaban entregando, ¿cuáles eran? ¿Se acuerda su nombre? Eh... tarjetas para apoyo ¿El nombre de las tarjetas no se acuerda? No ¿Algún color de las tarjetas? Tarjetas rojas Tarjetas rojas ¿Y qué les dijeron? En esas tarjetas íbamos a cobrar dinero ¿A cambio de qué, señor? Del voto ¿El voto...? Para el PRI ¿El voto para el qué, perdón? Para el PRI ¿Y estas... cuándo les iban a dar el... el recurso? Después de las elecciones Fue una semana después, pero no... Nadie ha cobrado nada de dinero ¿De casualidad no traerá usted un ejemplar de esa tarjeta? No ¿Y cuándo, eh... les... les avisarían o cómo les avisarían? ¿Quién pasaría a decirles? Eh... los mismos representantes del PRI de esta sala Eh... ¿Cuántos más o menos les prometieron? Eh... no sabría decirte, yo creo que más de mil pesos, por lo menos ¿Y hubo mucha gente la cual recibiste el recurso? Hubo mucha gente que a lo mejor, este... se apuntó con ellos ¿Y ya que habla de apuntar? ¿Cuando les dan las tarjetas, los apuntaban en algún padrón? En unas hojas ¿Y qué datos les pedían? Nada más lo que sería el nombre ¿Y, eh... para qué los apuntaban en esos padrones? Eh... por lo menos para saber cuánta gente, yo pienso, para saber cuánta gente y cuántos votos tendrían en la bolsa ya ¿Y esto era justo, o sea, era para darles más información sobre la tarjeta o era para ver la votación? Y... eso no sabría decirte Pero en sí, nada más era para que, pues... te dijeran, votas por tal y aquí está tu tarjeta y después cobras lo que te toca, dinero o lo que fuera O sea, si usted estaba en el listado, era... después podía cobrar Sí Eh... algún... algunos vecinos de ustedes recibieron también eso, ese recurso? Te vuelvo a repetir, no sabría decirte No sabría decirte No Eh... como... no sé, cuántas personas estimaría por acá que les pudieron haber entregado Yo pienso que el 70% de toda la población de San Pedro de los dueños Eh... ¿para qué se hizo la entrega de estas tarjetas? Para que tuvieran los votos Para que ellos aseguraran sus votos ¿Quiénes, perdón? Los del PRI